Hola Salados del Vapor, soy Tonino Vapper, trayecto a la Tonino Space Shop. Bueno chicos, como ya estáis comprobando, no me queda más remedio que grabar en el trayecto desde mi casa a la tienda, porque si no, no tengo tiempo para hacer las revisiones. Así que lo dicho, procedemos a la revisión de unos cacharretes a los que me va a matar el fabricante que le prometí la revisión y estoy tardando mucho, mucho, mucho. Bueno, pero ya hasta hoy, ya está hecha, ya se está haciendo. A lo que vamos, tenemos revisión de dos button feeder high end, o como lo queráis llamar, con una pasada de cacharros, Icarus V2 y Vesper 20700. Dos cacharros del mismo fabricante, pero con características diferentes. El Icarus V2 está fabricado en aluminio anodizado anticonductivo y el Vesper es un button feeder de aluminio. En este caso, el Vesper está personalizado. Tiene una pintura sin plan galáctica, galaxi, creo que llaman galaxi, como el Samsung. Ambos dos con pletina de plata, cabezal propietario, un cabezal muy, muy currado, con pin regulable, ya veremos luego en el macro cómo se regula, y con bloqueo interior. Así que sin más dilación, pasamos al macro. Bueno chicos, pues aquí tenemos ya el empaquetado, en este caso es el Icarus. El Vesper viene en la misma caja. Bueno, un estuche, como podía haber sido otro. Antes venía en este tipo de estuche. Ahora lo han cambiado, este me gusta más, la verdad. Aunque el otro tampoco estaba mal. Bueno, vamos a abrirlo, a ver qué tal viene. Bueno, este me gusta más porque lo podemos reutilizar, para llevar aquí nuestros líquidos, nuestros atomizadores, en fin. Vamos a darle más uso. Por aquí tenemos el Icarus. Y aquí tenemos, bueno, un pequeño manual de instrucciones, el que nos explica cómo regular el polo, cómo regular el pin, y unas pequeñas precauciones que hay que tener, pues bueno, el tipo de batería a usar, y bueno, usar resistencias mayores de 0,20 ohm, en fin, lo típico. Y por aquí tenemos la llave para regular el pin. Una llave Allen con una cabeza redonda para que nos dé más fuego. Y una tórica de repuesto. Bueno, pues el Vesper viene en la misma caja. Y por aquí tenemos uno y el otro, el Icarus y el Vesper. El Vesper, os recuerdo que es para batería 20-700. Y el Icarus para 18-650. Empezamos por el Icarus, está fabricado en aluminio anodizado, anticonductivo. Las tapas se pueden intercambiar por otra de otros colores. El pulsador también. Aquí tenemos un pedazo de cabezal. Cabezal me encanta con su tórica, para que no tengamos pérdida de líquido. Y en la tapa, pues tenemos estos tres imanes, que en cuanto tengamos puesta la batería, pues se queda, se adhiere y se queda bastante bien sujeto. Pletina de plata, su botella de silicona. Aquí tenemos el bloqueo. Claro, girando así un poco, ya se queda bloqueado, ya no pulsa. Y en cuanto lo quitamos, pues ya tiene su recorrido. Poco más, la pletina se puede quitar fácilmente. Quitamos la botella, sacamos la pletina para afuera, se desmonta, se limpia. El cabezal, pues lo mismo. Aflojamos la tuerca esta y se puede desmontar todo y limpiar muy fácilmente. Está aislado por dentro, para que no tengamos problemas de corto, de que si es caso de que metamos una batería defectuosa, que no es lo suyo. Pero bueno, que está todo muy bien protegido. Fijaros el tiempo que llevo con él y no tiene ninguna marca por ningún lado. Está muy, muy bien hecho. Este Icarus me encanta. Bueno, y por aquí tenemos el Vesper. Utilizamos el mismo cabezal de Ontes, que ya digo, es una maravilla. Este, en este caso, está fabricado en alumides y aerografiado. Creo que esta pintura ya no la hacen. Pero bueno, si no tienen esta, tienen otra. Que hay otros, muchos modelos donde elegí y muchas variantes. La tapa encaja, casi no le hace falta los imanes, porque encaja muy bien. Fijaros, no se cae. Pero bueno, además tiene los imanes para que se queden sujetos a la batería. Y lo mismo que el Icarus, su pletina de plata y su otra pletina de plata aquí arriba. Para regular el cabezal, el cabezal, el pin, pues quitamos la botella y simplemente la llave la introducimos aquí y ya giramos de un lado a otro. Tiene rosca inversa, por lo que si queremos subir el pin para arriba, tendríamos que darle aquí a aflojar, o sea, girar a la izquierda. Así subiríamos el pin hacia arriba. Y para bajarlo, pues al contrario. ¿Para qué es esto? Porque al poner el atomizador para que se quede bien sujeto y no se mueva el pin. Y ahora aquí tenemos el indicador de negativo y positivo. Poco más queda de aquí. En verdad que estos mecánicos no tienen más ciencia, más que los materiales que son de muy buena calidad y está todo muy bien construido. Bueno chicos, pues ya le vamos a montar una batería, 18-650 en el caso del Icarus. Negativo hacia arriba siempre, que si lo ponemos al revés también funciona, pero bueno, lo ideal es el negativo para arriba. Le montamos el atomizador, bueno, el VESP ahora le montamos una 20-700 y echamos una evaporada y seguimos con las conclusiones. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, y vamos ya con las conclusiones. Y sí, conclusiones desde el coche porque no me da tiempo a hacer la revisión del tirón. Pues ya sabéis que voy siempre a tope con mucho trabajo en un SUV. De hecho, desde el principio hasta las conclusiones han pasado dos meses. Así que me ha dado tiempo dos meses más a probar bien el Icarus V2. Bueno, vamos a lo que vamos, a las conclusiones. El Icarus V2 me parece una auténtica pasada. Uno ha acabado de 10. Conductividad alucinante. El tema del aluminio anodizado anticonductivo, una pasada, muy bien aislado por dentro. No se me ocurre cosas malas que ponerle. Por ponerle algo malo. Si quisiéramos ponerle algo malo, podríamos decir, bueno, pues que llevara un bloqueo exterior del botón. Pero claro, si se le pone un bloqueo exterior, afearía la estética del cacharro. Por lo tanto, es lo que es. No podemos tampoco pedirle penas al hormo. Es lo que es. Es un botón feeder, mecánica, muy básico. O sea, el bloqueo lo tiene por dentro. Pues mira un detalle que lo tenga. Hay otros muchos que no lo tienen. El precio. Ahí entramos en un tema delicado. Porque bueno, en este caso estamos pagando exclusividad. Estamos pagando artesanía y estamos pagando materiales. Tenemos unos materiales de alta calidad. Cabezales es una pasada. Su pletina de plata. Como he dicho, el aluminio anodizado. Y bueno, la posibilidad siempre de actualizarlo. Porque ya me comentó a mí el Dani. Me comentó a Dani que siempre si él saca, por ejemplo, un bloqueo nuevo, un cabezal nuevo, algo nuevo. Pues se le puede mandar a los cacharos. Se puede actualizar. Pagar las diferencias. O sea, 10 euros, 15 euros o lo que él quiera cobrar. Y se vuelven a actualizar. Entonces tenemos la posibilidad siempre de tener algo actualizado. No es ni caro ni barato. Es su precio. Quien quiera tenerlo tiene que pagar ese dinero. Estás pagando unos materiales. Estás pagando una calidad, una artesanía y una exclusividad. Ya está. A mí no me engaña decirme que es un cacharro caro. Y habrá otro también que le parecerá barato con respecto a otros modelos. Ni caro ni barato es su precio. Quien lo quiera tener, tiene que pagarlo. Punto pelota. Y nada más, chavales. A partir de este momento reiniciamos otra vez el tema de revisiones. Tengo todavía por ahí unas cosillas pendientes. Espero hacerlas del tirón y que no pase... Para hacer una revisión que no pase entre el principio y las conclusiones dos meses como ahora. Porque casi se me olvida de qué era lo que tenía que revisar. Nada más, chicos. Para mí un placer volver de nuevo a las revisiones y estar ahí. Y no me quiero despistar mucho porque me estrello. Y nada, chicos. Lo dicho. Life is dry. Haz lo que te salga de los cojones. Pero vapea, coño. Que salud. ¡Chao! Vaya lío que estoy liando. ¡Suscríbete al canal!